Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hablar de las camisetas negras y doradas, ¿vale? De algunas de ellas, no recuerdo todas, me vas a tener que ayudar en los comentarios y ponérmelo Y esto lo vamos a hacer porque muchos en la serie Parecidos Razonables, que os lo dejo por aquí Me decís, oye Juan, compárala del Barça con la de Club León, compárala de este con la de tal Digo, ¿para qué vamos a estar haciendo así comparaciones en Parecidos Razonables Cuando podemos hacer un vídeo repasando algunas de las camisetas negras y doradas que ha habido a lo largo de la historia? Como digo, me van a faltar un montón, tú creo que en comentarios me lo dejes, creo que he traído unas 10 u 11 aproximadamente Y nada, si te gusta este vídeo, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita para que te recuerde que todos los días A las 7 de la española subo vídeo, dime cuál es tu equipación favorita, aunque ya te digo que va a ser un vídeo complicado de hacer Porque, ¿qué voy a decir de las camisetas? Es que todas van a ser iguales, pero bueno, de todas las que hay ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu equipo favorito que he visto estas equipaciones? Me lo dejes en los comentarios Y ahora sin más, empezamos Y comenzamos hablando de la equipación del Ajax Una equipación en negro y en dorado, todas van a ser así Pero bueno, en este caso, Adidas o el Ajax, mejor dicho, sí que le meten algo distinto Y es que la camiseta, igual que la primera, pues trae una franja en todo el medio Igual que suele tener, como digo, la primera La segunda, por cierto, la analizamos aquí, te lo dejo como dato por si quieres verla Esa camiseta azul, a mí me gusta más Y esta tercera equipación del Ajax no está mal Lo que pasa es que, bueno, como vamos a ver en todas estas camisetas Ya el concepto está demasiado repetido Y a mí ya me aburren un poco Aún así, creo que esta, si no tienes ninguna camiseta negra y dorada, es una buena opción El Ajax siempre es un equipo que tiene buenos jugadores Aunque él esté en un año de transición Y como digo, la camiseta esta negra, por lo menos, tiene esa particularidad Y esa exclusividad de que tiene una franja en todo el medio No sé si en las fotos se apreciará, pero en la camiseta original sí que se ve Así que bueno, hemos comenzado hablando, como digo, del Ajax de Amsterdam Continuamos hablando por el equipo, yo creo, más conocido El Fuego Club Barcelona Si queréis ver la review de esta camiseta, os la dejo por aquí Y bueno, pues camiseta que ha hecho Nike En negro, en dorado, evidentemente Mola que el escudo también sea monocromático en dorado El Nike, la policía de Rakuten Y luego, pues, a destacar un poquito El cuello, las pretinas, que también tienen como una raya muy finita en dorado Y el resto de la camiseta es totalmente negra Muy, muy básica Lo vamos a ver en todas estas camisetas Es que me vais a ver que me repito bastante Pero bueno, aún así creo que está muy bien el trabajo que ha hecho Nike Pese a que sea un poquito soso Esta combinación de colores, como vamos a ver a lo largo del vídeo Es brutal, queda genial en todos los equipos Y bueno, como digo, si quieres ver un poquito más sobre el Barça Y sobre esta camiseta, pues, te lo dejo por aquí Continuamos hablando de Nike En este caso, para hablar de una camiseta que yo no sabía que existía Y es la camiseta de Boca Juniors para el año 2016 Si me equivoco, decídmelo en comentarios Creo que no Pero bueno, encontramos una camiseta que también es distinta a lo que vamos a ver Porque en este caso sí que es entera en negro Pero le meten ese dorado Que para mí, más que dorado, es amarillo apagado No tenía ese dorado En la franja de Boca Juniors y en el Nike Sí que la veo distinta, como digo Porque al igual que el Ajax Tiene esa particularidad De utilizar, pues bueno Una forma de hacer las camisetas muy característica del club En este caso, la típica franja en el medio de Boca Entonces, también Si esta camiseta te interesa Pues puedes buscarla Porque creo que sí que es una camiseta A tener en tu colección Si te gusta más Boca Juniors Pero el fútbol argentino Sí que mola tener una camiseta negra y dorada Que siempre mola Aunque como digo Yo esta camiseta no la he visto en persona No la he podido apreciar Me lo podéis decir vosotros, amigos argentinos Los que seáis de Boca Si de verdad era negro y dorado O más bien era negro y un amarillo apagado Otra de las camisetas de este año Es la de Club León Si no lo sabéis, por aquí hice un vídeo En el que destaque las camisetas más feas De la liga mexicana del año pasado Y metí la segunda y la tercera de Club León Porque no me gustaban nada Ya os adelanto que este año No creo que meta esta segunda Creo que es la segunda equipación de Club León Porque pese a que es un diseño bastante sencillo Sí que me gusta bastante En México, yo lo entiendo Por tema de dinero Suelen meter muchas publicidades Aquí en España también se está haciendo Y lo que mola es que en este caso Las publicidades sí que ayuden un poco Al diseño de la camiseta Y todas vayan O prácticamente todas En el color dorado Que queda genial sobre el negro Igual esta camiseta también es distinta Porque al meter tanta publicidad Como que llama más la atención Pero sí que es verdad Que igual se pasan un poco Yo entiendo como digo Que es por tema de dinero Pero bueno, creo que Si nos ponemos a hacer un top De camisetas que tienen mucha publicidad En la propia camiseta Que la fastidian un poco Esta sería de las mejores Porque como digo La publicidad en este caso Integra perfectamente Es verdad que Cementos Fortaleza No está también monocromático En dorado Pero creo que hubiese quedado mal Así que por lo menos Esa publicidad sí que queda bien Además destaca Y nada, como digo Esta equipación de Club León A mí de las que más me gusta Otra camiseta de este año Es la de dorados de Sinaloa Sinaloa No sé si lo digo mal Disculpadme Ponedmelo en los comentarios Que ha hecho Charlie Otra camiseta que también utiliza La publicidad en dorado Y creo que queda genial Y además esta camiseta También es un poco distinta Encontramos el Charlie Creo que es en blanco Y le mete como una especie De patrón Como de burbujas O círculos muy pequeños Así que también le hace Una camiseta bastante distinta Pero vuelvo a repetir El concepto Camiseta en negro Publicidad Y color secundario Básicamente en dorado Creo que está bastante bien Creo que es un poco distinta A lo que acabamos de ver Y por eso pues bueno Si te gusta También es una buena opción Si no tienes ninguna camiseta En negro y en dorado Ojo que viajamos al pasado Para ver la camiseta Que hizo ayudas Para la Juventus En la temporada 2015-2016 La verdad es que esta camiseta Yo cuando era pequeño Todavía no seguía tanto las camisetas Ni tenía tanto acceso Me flipó Camiseta en negro Con detalles en dorado Siendo la Juventus Además con el escudo antiguo Que por cierto En dorado queda brutal Pero brutal No sé Esta camiseta me flipa Bastante minimalista Al final es lo que venimos repitiendo Pero bueno Además ese parche De la Copa Italia También le da Como ese toque ¿No? O sea como son colores distintos Creo que hace que destaque Y sobre todo Ver el escudo monocromático De la Juventus en dorado Creo que queda muy bien Y esta camiseta Desde 2015-2016 Así que ahí ya Se empezaba a jugar con estos colores Y como digo Esta camiseta de la Juventus Desde luego una reliquia Que ojalá haber tenido en mi armario La que no quisiera tener en mi armario La verdad Es esta equipación Que ha hecho en Nike Para Kaiser Chips Porque si os dais cuenta Es exactamente La misma camiseta Que ha hecho para el Barça Al ser la misma marca Pues simplemente Ha reutilizado el diseño Para este equipo Y cambia la publicidad Que en vez de ser Rakuten Es Vodafone Aunque aquí pone Vodacom Creo Es lo mismo O sea al final Camiseta entera en negro Monocromático El escudo También el Nike La publicidad Y luego las rayas Esas finitas Que encontramos en la del Barça En cuello y pretinas Pues también la encontramos aquí Básicamente porque es la misma camiseta Solo cambia como digo El escudo y la publicidad Así que tampoco vamos a detenernos Mucho con ella Bueno hemos hablado de varias marcas Ya Nike Adidas Charlie Y ahora vamos a hablar de Puma Con esta camiseta Que hizo para el Leicester Para la temporada 2017-2018 La verdad es que yo no la recordaba Para nada Pero me gusta mucho Como queda Tanto el escudo monocromático Del Leicester en dorado Como la publicidad Y las sombreras Que también le meten Ese tono en dorado No sé creo que es una camiseta Bastante interesante Es verdad que como digo Como todas es bastante básica Al final es un solo color Que es el negro Y algunos detalles en dorado Pero no sé En este caso del Leicester Si que es verdad que es de las más básicas Pero yo la veo que tenía personalidad Y además el Leicester Siempre es un equipo que mola Así que esta camiseta No me importaría tampoco Tenerla en mi armario Y vamos ya con la camiseta Más antigua De este vídeo Temporada 13-14 Hablamos de la equipación Del Manchester City Que hizo Nike La verdad es que esta camiseta Me gusta un montonazo Porque la publicidad de Tijat Creo que queda bastante bien El escudo antiguo del City Es una maravilla Y además esta camiseta Parte en negro a dos colores De hecho es como uno un negro Y otro un gris así muy oscuro Y por esta camiseta De todo este top Está a mis favoritas Porque como digo Es la más antigua O sea que es de las primeras Que utiliza este concepto Igual en comentarios me decís Que ya en 2005 se usaba Seguramente Pero bueno Como digo A mi me gusta un montón Es verdad que soy un pelisosa quizá Pero es que ese escudo del City Mola un montón Como digo La camiseta a dos colores No sé me encanta No sé que os parece a vosotros Pero para mi De las mejores de esta lista Ojo porque inauguramos nueva marca En este caso Vamos a hablar de capa Y esta equipación que ha hecho Para Racing de Avellaneda Para mi Disculpadme amigos Latinoamericanos O argentinos Pero esta es la más flojita de todas Es que el escudo de Racing Creo que No es tan bonito como otros quizá La publicidad tampoco es que me llame mucho Y el resto de la camiseta No tiene nada más Negro y dorado No le meten ningún patrón Pretinas y cuello No están aprovechados Esta sí que es sosa 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 Y desde luego Si tuviese que rechazar alguna De esta lista Sería esta Como he dicho antes también La de Kaiser Chips Porque es igual que la del Barça Pero incluso la veo mejor esa que esta Porque esta sí que Se me queda demasiado Demasiado sosa Y la de que también Se me queda bastante sosa Es esta del West Ham Que ha hecho Umbro Es verdad que Por el tema del hambrero Le meten el típico corte Que suele meter Umbro Y que bueno No sé Me gusta más Umbro Que en este caso Capa Es verdad que el escudo del West Ham Me gusta más Que el de Racing de Avellaneda Pero aún así Estas dos últimas camisetas Las he dejado para el final Porque quizá Son las más aburridas A mí desde luego Son las que menos me gustan Y por eso pues Quería dejarlas para el final No sé qué os ha parecido este vídeo La verdad es que podéis dejar Un like y suscribiros Si os ha gustado También activar la campanita Para que recuerde Que todos los días A las 7 de la España Lo subo vídeo Y muy importante Que en comentarios me pongáis Cuál es vuestra camiseta favorita Yo como digo La del Barça me gusta un montón La del City me gusta un montón Y la de la Juventud Yo creo que serían mis favoritas Pero como digo Estoy abierto a nuevas ideas En los comentarios Así que bueno Es importante en comentarios Me pongas Cuáles son tus favoritas También si conoces alguna Que se me ha olvidado meter Que también podemos hacer Una segunda parte de este vídeo Y nada muchas gracias por estar ahí Te vuelvo a recordar Que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Que también es muy importante Porque ahí hablo de camisetas Aquí debajo te voy a dejar el vídeo A la review de esta camiseta Del Fútbol Club Barcelona Y nada muchas gracias de nuevo Por estar ahí Y nos vemos mañana Con un nuevo vídeo Adiós